Muy buenos días, bueno, bueno, vamos a poner otro mandamiento que va a colación de un dicho popular, ¿no? Nunca cogeré la piel del oso antes de cazarlo. Comenzamos. Bueno, pues buenos días, cripto tiburones, cripto tiburonas, aquí estamos. No sé si es tiburonas o son todos tiburones y tiburón hembra y tiburón macho. Bueno, buenos días, machos y hembras de tiburón. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Lo que digo, no se puede coger la piel del oso antes de cazar el oso porque es que ya no la estamos poniendo y no, ¿vale? Ayer decíamos que no estaba la cosa muy bien. Podéis ver el vídeo de ayer. Es que no... Y sin embargo, pues se está oyendo. Ya, ya, ya nos vamos, ya. Pues esto... Bueno, se ha llevado oyendo semanas ya. O sea, algún día acertarás, evidentemente. No nos fijamos en el precio. Lo digo muchas veces. ¿Cómo están nuestros indicadores? ¿Vale? Fijaros que justo ha tocado. Vamos a ver. Vamos a ver una, dos, tres y casi ahí ha estado. Ahí ha estado. ¿Vale? Y bueno, pues en RSI lo vemos un poquito más... De otra forma. Menos visual, pero también igual de práctico. ¿Vale? Un poquito menos ajustado. No importa. Pero se ve claramente. ¿Vale? Era lo que teníamos que esperar. La compra que pusimos en la zona de rebote, que debía ser soporte, se ha hecho. Aquí no he hecho compra. Así que estamos ahí, en esa zona, con 0,41. Muy bonito. Por cierto, por cierto, una cosa importante. Mi precio de liquidación sigue estando en 0. Eso es lo que hay que vigilar. Yo no os digo nada. Es decir, en el curso vamos a ver futuros. En el curso lo que nos vamos a hinchar es de ver futuros. Porque es lo que te hace que la cartera vaya a tu de moon. No tengáis, no hay que tener ningún miedo. A ver, no hay que tener miedo haciéndolo bien. Haciendo lo mal, no se lo recomiendo a nadie. Si no sabes, no has tocado, no lo hagas. No, no y no. Esto lleva una maduración importante. Y sobre todo aprovecharlo de los que ya hemos cometido errores anteriormente. Así que bueno, ya estamos en beneficios. Estamos muy contentos. Y seguimos adelante. A pesar de eso, pues claro, el mercado han hecho todas las arcoíneas. ¡Ay, que no, para atrás! Pues bueno, vamos a ver qué pasa. De momento, justo, perfecto. Línea de tendencia empieza a rebotar. Estamos en la primera hora de una de cuatro. Esta vela de cuatro horas es súper, súper importante. Esta es la que puede marcar si nos vamos para abajo o si nos vamos para arriba. Depende de cómo cierre esta vela, depende de cómo termine. Debería cerrar por encima de nuestra línea nitro y por encima, si no la tenéis, la línea de 50 ciclos. Bastante más arriba, como a la mitad de esta vela, por lo menos. Por lo menos. ¿Vale? Sería lo ideal. Y en la siguiente volver a ser verde para cerrar por encima de la MA 20 y la MA de 100. Si no, vamos a tener un cruce hacia abajo y nos vamos a ir a una zona donde tenemos compritas. A ver, perdonadme, yo lo siento por la gente que está jodida, ¿vale? Yo sé que estáis esperando, pero es que hay que tener liquidez. ¿Mantendré la liquidez por encima de todas las cosas? Me hartaré de decirlo. Pero bueno, no pasa nada. Yo sé que hay gente que es nueva, que no lo sabía, que está aprendiendo. Vamos a aprender juntos, vamos a hacer un camino diferente a lo largo del tiempo y vamos a recuperar esas cositas que tenemos por la pérdida, ¿vale? Esos números rojos hay que cambiarlos a verde en el menor tiempo posible. De momento, lo que sí tenemos, ¿vale? Fijaros que es muy importante, es este canal que marcamos con el Rose Link Ancestral. ¿Vale? Toque, 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 toque y toque. Ahora, si toca arriba y rompe de una puñetera vez hacia arriba este triángulo, que sería genial, eso es muy bonito, es soñador, pero tener en cuenta que en principio, y solo en principio, según la base del análisis técnico, aunque, por ejemplo, los fundamentalistas te dirán que el técnico es una mierda y los técnicos te dirán que el fundamental cuenta algo también. En un mercado tan volátil jugamos un poquito a las adivinanzas, ¿vale? Es una bandera de osos. Ya está. No hay más. Banderita. Un penant. Un pendón. Es un pendón. Es raro. La traducción de penant en realidad es pendón. Lo que pasa es que decir un pendón de osos queda un poco raro, pero esa es la traducción real, literal. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos... Sigue nuestro camino de mínimos. A ver si sigue así. Y podemos empezar, si queréis, ya a marcar un camino de máximos aproximado. ¿Vale? Vamos a marcárselo desde que pasó la mitad aquí. De aquí a aquí. Que nos hace un canal más o menos paralelo. Si lo marcamos desde aquí, el canal no es tan paralelo, pero quizás pueda ser incluso más real. ¿Por qué? Porque donde toque nos manda el abajo y si lo pasa nos vamos to the moon. ¿Vale? Es la zona en una hora. Toda esta zona de una hora en la que no pasábamos a la zona de crecimiento. Empezamos a rascar un poquito, por eso crecimos un poco. Ahora empezamos a rascar otro poquito, por eso crecimos otro poco. Y ahora lo que nos queda es que en cuatro horas empecemos a confirmar por arriba, por encima de esta línea verde, por encima de los 51. Más o menos, 51, 52. ¿Vale? En RSI. Todo lo que sea por ahí encima estamos creciendo. Que ahora ya ha bajado un poco, pues se haya apoyado aquí, ha habido un golpe de... Bueno, pues es lo que hay. Sin embargo, fijaros que la dominancia de Bitcoin, ¿cómo está? Está subiendo en diario. Cuidado. Dominancia subiendo. El dinero está... Hay más dinero en Bitcoin. ¿Vale? Hay dinerito en Bitcoin. Está yendo dinerito a Bitcoin. Se han hecho compras. A pesar de que el precio ha bajado. Eso quiere decir que está saliendo de las altcoins. ¿Vale? No tiene por qué haber entrado en Bitcoin, pero sí que está saliendo de las altcoins. Vamos a ver cómo está el total market. Que por cierto, no, las bolsas muy van a tener... Las bolsas de momento cerraron bien. No hay ningún indicio raro. Bueno, tenemos el IBEX bajando un 0,45. Pero es que el IBEX no es nadie en el mundo. Aunque sea una economía la décima, la duodécima, la... No sé, antes cuando éramos una economía importante, pues ahora ya no nos han gustado ni importantes. Nos dan por culo. El SP500, pues está ahí tonteando. Pero sí, es máximo, son máximos. ¿Veis? Son máximos. Flipante. No sé esto cuando. Pero bueno, vamos a lo importante. El total. Tenemos el total. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! La capitalización total de las criptodivisas ha bajado. Ha bajado además un 7%. Está bajando un 10, eh. Y la capitalización de todas menos Bitcoin ha bajado... ¿Y cuánto ha bajado? Un 1 y pico. Entonces, si la de las criptomonedas ha bajado un 1 y pico sin contar Bitcoin. No, un 8, perdón. Que yo digo yo no he puesto y gilipollas. Un 8% sin contar Bitcoin. Y la de Bitcoin ha bajado un 7%. El diferencial es lo que estamos subiendo en dominancia. Es decir, ha salido dinero de todos lados. De todos lados. Eso de... No, va a salir de las altcoins, se va a entrar en Bitcoin. Mentira. Ha salido dinero de todo el mercado. Lo que pasa es que ha salido más dinero de las altcoins que de Bitcoin. Y por este motivo, nos vamos a la dominancia. Y ha subido un 0,44. Un 1 y pico. Un 0,43 puntos. Un 1%. ¿Vale? Por eso ha subido la dominancia. Porque ha salido dinero de todo el mercado, pero ha salido más. El total de las altcoins que del Bitcoin. ¿Vale? Eso es el... Por eso ha subido la dominancia. Bien. Importante, ¿vale? Teniendo en cuenta el market cap. Decir. Decir. La barbaridad. ¿Vale? La barbaridad. Auténtica barbaridad. De que. El market cap de criptomonedas. De altcoins. ¿No tiene dinero? No sé. O eres muy tonto. O algo te pasa. ¿Vale? O sea. No entiendo que alguien diga. La capitalización total del mercado es de 1,6. Y la capitalización de las altcoins es de prácticamente 1. Es decir, que la de Bitcoin es de 0,6. Y medio. O 0,7. Me da igual. Pero es mayor la capitalización de las altcoins que la de Bitcoin. Bitcoin, ya sabemos que tiene una dominancia en el mercado. Cada vez menor. ¿Vale? Y cada vez será menor. Del 42%. Ethereum tiene una dominancia casi del 20%. 18,95. Ayer estaba en 19. Estaba en el 21 casi prácticamente. ¿Vale? No puedes hacer de menos ni a Ethereum con esta dominancia en el mercado ni al resto de criptomonedas porque estás obsoleto. O sea, es decir, alguien que diga eso está obsoleto. Está completamente obsoleto. Y alguien que diga que Bitcoin es una reserva de valor está obsoleto y no es verdad porque no es una reserva de valor. A día de hoy no lo es. Eso no quiere decir que no pueda serlo. Cuidado. ¿Vale? Pero a día de hoy ni lo es ni se comporta como tal. Ni mucho menos. Es un mercado inestable. Me encanta, ¿eh? Que yo soy el primero. Yo lo adoro. Me encanta Bitcoin. Voy a traer Bitcoin. Colecciono Bitcoin. Quiero más Bitcoin. ¿Vale? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Tú, tú. Partido a partido. Un poquito más. Pero la realidad. Tenemos que ver que irnos a la realidad del mercado. ¿Vale? Ethereum. Ethereum queriendo romper esa zona no lo consigue. Vamos a ver si se aguanta ahí. Y a ver qué pasa con la apertura de los señores de por la tarde de las 3 y media. ¿Vale? A ver cómo abren. Wall Street. Porque está, pues, es raro. Engine. Nos ha pegado una bajadinha. La línea de 100. Puede ser. Podría ser. Una compra decente. Ya veremos. A ver. Ya veremos. A ver. Matic. Tres cuartas de lo mismo. Bueno, todas las criptos han hecho lo mismo. Pero, por ejemplo, Matic. Podemos ver bastante claro. Que tenemos aquí. Pepe. Pepepepe. Al pie de las montañas. Vive nuestro amigo Marco. ¿Vale? Veis que tenemos un toque. Otro toque. Uy, que lo he movido un poquito ahí. Ay, muévete. Ahí. Es. Pam, 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 pam. Cada vez. Cada vez que de momento la tocó aquí. Se vino por abajo. La tocó aquí. No se tiene por qué venir por abajo. Puede ser simplemente un apoyo. Y irse para arriba. Podría ser una buena zona de compra. Máxime con. Con lo que tiene. Porque en sube mi RSI aquí. Joder. Está esto tonto. ¿O qué? Vamos a actualizar la página. Me tiene esto. Ay, por Dios. Para papá. Ahora sí. No quiero ver tantos dibujos. Pero bueno. No, pero es que yo no estaba aquí. Joder. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 En la descripción del vídeo tenéis tanto la entrada para el canal de Telegram como el vídeo para el indicador gratis que lo estaban buscando. Ya lo han encontrado, por lo que veo. Sé que me habéis puesto alguna cripto por ahí. Vale, Cardano. Me habéis puesto Cardano. Cardano y Engine contra Bitcoin. Engine contra Bitcoin ya la hemos visto, pero vamos a ver Cardano. Un 3% Cardano sigue fuerte. O sea, de momento, si hacemos una figura pura pura purista. Aquí ni llega todavía. Tendríamos que venir más o menos ahí. Si lo hacemos desde el mínimo, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Línea de tendencia de momento va bien. Ahora tenemos una que está un poco inclinada. Vamos a ver si consigue desde aquí subir e igualar. Se iría para arriba. Pero todavía tiene que sufrir un poco. Tenemos esta otra línea tirada. Vamos a quitar esta. Que es de cuatro horas. Sabéis que yo me gusta tirar cuatro horas. Vamos a ponerla ahí. Que no sé por qué se me ha ido. Ah, vale. Por el logarítmico y el... A ver si lo explico en otro vídeo. Que ya lo expliqué una vez. Pero... Vale. Entonces, ese es su canal. Ese es su canal. Para mí, ¿vale? Digo siempre desde mi humilde opinión. Lo que tenemos que hacer es... Es volver a llamar a la puerta. Si no puedes, ir a para abajo. Tiene una zona de soporte en la que podemos comprar baratillo. Barat, 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 barat. Ahora, por otra parte, tenemos también nuestra... Vamos a subir aquí para que lo veamos que está muy abajo esto. Esto. No es la tendencia por aquí. Está un poquito rota. ¿Vale? Y... Por aquí... Está ahí ahí. Está ahí ahí. ¿Vale? Que se puede salir un poco. No pasa nada. ¿Vale? Sería algo normal. Pero... Pero está ahí ahí. ¿Vale? Está en una zona de lucha. De decir, me voy para abajo otra vez. O... Tiro para arriba. Está en zona de crecimiento. ¿Vale? Está dentro de su zona de crecimiento. Así que, bueno. Podemos esperar a hacer otra montañita. Y otra montañita. De momento. ¿Vale? Más allá de eso. De ello estamos un poquito sobrecargados. No es que estemos muy sobrecargados. Pero estamos sobrecargados. Las cosas como son. Bajar a una zona un poquito más... A la zona de 52, más o menos. A esta zona. ¿Vale? Pues tampoco sería malo. Sería una caída del precio más o menos en la zona de soporte. Y estaría... Hombre. Estaría mejor. Estaría mejor de cara a seguir teniendo impulso. Es que las cosas se gastan. O sea, las pilas. Cuando tú estás con el acelerador en el coche de eléctrico. ¡Uuuu! Puesto todo el rato. Pues al final las pilas se gastan. Y esto es normal. Aave, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. El comportamiento sigue siendo muy bueno. Que desde aquí se cayó. Ya. Pero como veis que la seguimos desde aquí. Cuando cruzó esta línea de tendencia. Que fue cuando entramos la primera vez. Hemos hecho un par de entradas en Aave. Personalmente holdeo un poquito. ¿Vale? Entonces... Ahí sigue. A ver. Son pequeñas cosas que valen la pena. Es igual que las... ¿Dónde las tenemos por aquí? Y lo digo y lo seguiré diciendo. Y lo diré siempre. ¿Dónde estás? No te encuentro. Aquí. Iota. 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 Iost. Iot. X. ¿Vale? Mirad bien los tres proyectos. Pero bueno. Principalmente Iota es la jefa. Yo sé que hay gente que le gusta más el otro. Pero esto no va de enamoramiento. Esto va de enamoramiento. Va de socio. Va de proyecto. Va de respaldo. Y va de más cosas. Entonces... Aquí. Aquí. Es una... ¿Cómo decir? Es ese pequeño tesorito que vamos a acumular. Que el año que viene y el otro nos puede dar bastantes sorpresas. Con poquito. ¿Vale? No hace falta volverse loco. No. Voy a comprar mil euros en Iota ahora y ya. No. Poquito a poquito. ¿Vale? Hacía un precio. Poquito a poquito. Comprando. Pam. 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 De los beneficios que vamos cogiendo de los trades. Oye. Pues... No es... No es malo. No es mala idea. Pero bueno. Yo os digo siempre lo que yo hago. Yo no le aconsejo a nadie que haga nada. Cada uno que haga lo que le salga de las narices. Pero... Uy. Los libraries estos. Qué bien. Han subido un poquito. Pero... Vaya... No. Castañazo. Es que son muy inestables. Yo los he puesto a vender. He puesto ahí mil que tenía por ahí. Tengo otros mil y pico. A ver si los pongo a vender también. Es un dinerito. A 10 céntimos creo que están. Pues mil son cien pavetes. Cien pavetes que van a para la saca. ¿Veis? Como todo suma. Al final todo suma. Al otro día vendí también 60... No fueron 40 y tantos pavos de Presearch. De los press. Por otros 40 y tantos pavos. Que también suman. Mercado rojo en general tampoco podemos ver mucho más. Porque no podemos ver más allá de lo que ya hay. Quisiera... Ver... El señor dólar. ¿Veis? ¿Veis que ayer dije el culpable? Aquí está. Pues hoy el culpable sigue aquí. Sigue subiendo. Aquí tenemos un cruce de dos medias. Que bueno, ya sabéis que no tiene por qué producirse. Las medias las hacen los precios. No los precios de las medias. Esto es lo de siempre. Lo llevo diciendo... Tropecientos siglos. Que siempre me dicen... No pasa nada. Da igual. Por mucho cruce que haya. Se va el precio y se va para arriba. El cruce se da la vuelta. Le hace la cobra. Y ya está. Entonces los cruces son indicadores atrasados. Que están ahí para tenerlos en cuenta. Sí, pero como os digo siempre. Todos los indicadores pueden ayudarte a tomar una decisión en un momento dado a un 10%. 60% psicología. Otro 20% puede estar en el conocimiento. Otro 10% pueden ser indicadores. Y otro 10% es la experiencia. O al revés. La experiencia es más. No sé. Por ahí anda. Pero sobre todo lo que quiero que os deis cuenta es que esto es una batalla de aquí. De tener muy controlado el coco. Los que no controléis el coco o iros a hold. ¿Vale? O a on-swing trade. Y ya está. Es mejor. Es mejor porque tu salud es más importante que el dinero. Eso tenerlo claro. Clarísimo. Siempre. Bien. Poco más. Esto es diario de la mañana. ¿Diario de la mañana? ¿Diario de la mañana con qué? A lo mejor estos los títulos y ya veremos a ver. Y bueno. Vamos a terminar esta tarde. Habrá un vídeo. Pero también corto. A ver cómo vamos. Pero tenemos Twitch. Os recuerdo. Hoy hay Twitch. ¡Mola! Podéis pedir la criptomoneda que queráis. Hablaremos de lo que os dé la gana. Así que esta tarde os espero en Twitch a las 21.00 hora de Madrid. Y como digo siempre, chicos o chicas. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os siga acompañando.